Buenas tardes, aquí me encuentro como gerente de la empresa de servicios públicos, quiero dejar constancia el director de acueductos, director de alcantarillado, el subgerente técnico de la empresa de servicios públicos que vienen para la junta directiva que está programada para las 5 de la tarde y no le permiten el ingreso en la alcaldía distrital. Aquí están policías, vigilantes, todos y quiero dejar constancia que no se le ha permitido el ingreso a mi equipo de trabajo que hará parte de la junta directiva en la tarde del día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón por la cual no nos dejan entrar? ¿Qué interés hay en la junta directiva? Ustedes saquen sus conclusiones.